La verdad que muy contento, recontra satisfecho con la respuesta de la gente ambas noches. El sábado rozamos las 4.500 personas y hoy domingo estamos en 1.500 tranquilamente, así que muy pero muy contento, agradecido a la gente que respondió a esta propuesta, teniendo en cuenta que tuvimos que suspender la semana pasada, pero con resultados muy pero muy positivos. Decíamos que el acompañamiento se dio no solo en la concurrencia, sino que los comedores se explotaron, en realidad hubo mucho consumo, fundamentalmente las nuevas propuestas. Sí, exactamente, por ahí uno cuando innova cosas, le da un poco de miedo que no resulte, que quede y demás, pero por ejemplo lo que fue el sándwich de bondiola, el sábado a la noche nos quedó uno, el broché de pollo solo sobraron 30, así que hoy a la mañana tuvimos que salir a buscar comida por todos lados, torta no había más tampoco, así que la verdad que recontento, agradecerle a todo el mundo que colaboró en la fiesta, las subcomisiones, colaboradores y demás, que sin ese aporte no se podría hacer. ¿Tienen idea de los consumos de cerveza, por ejemplo? Bueno, vamos a rondar más o menos en los 50 barriles de consumo en ambas noches, teniendo en cuenta que son 2.500, 2.800 litros de cerveza que se consumieron en el fin de semana, y después durante la semana te vamos a estar pasando el detalle del consumo. El agradecimiento también a toda la gente que ha trabajado tanto, ¿no? Sí, realmente muy agradecido a toda la gente, a los sponsors, a la Mutual, a la Municipalidad de San Calo Centro, a todos los comercios que acompañaron en la carpeta publicitaria, y a todas las personas que colaboraron para que esta fiesta sea un éxito, y bueno, esto te da fuerza y te impulsa a que el año que viene volver a pensar algo similar en esta característica. Entre nosotros no hay ni siquiera 10.000 personas que te están escuchando en estos momentos, ¿fue un acierto postergarla? Bueno, hoy en día sí, hoy por suerte, hoy sufrimos el mediodía, cuando se empezó a llover, a mí me cagó la siesta, pero bueno, contento por el clima que nos acompañó, a ver, cuando uno organiza este tipo de eventos se arriesga mucha plata, hay que ser muy responsable, pero bueno, pegando las dos noches el resultado es muy, pero muy positivo.